Causa Weichel cita a compradores de bienes previo a la quiebra de la empresa. El estado está compuesto por 17 personas quienes deberán responder sobre la compra de dos inmuebles y tres rodados. Por no cumplir, un grupo de estudiantes de Concordia denunció a una empresa textil que a la fecha no les ha efectivizado la entrega de las camperas de egresados, se presentaron en el local y estaba cerrado. Vaciaron matafuegos, desconocidos ingresaron a la escuela normal de Victoria, vaciaron los matafuegos en el patio de la institución. Investigan si se trata de alumnos de la misma entidad. Rompiendo el silencio, la iglesia adventista marchó en Guolehuaychú contra la trata. Realizó una jornada de concientización sobre la trata de personas y el abuso de menores.